Estudiantes, investigadores y extranjeros del mundo entero llegan a Medellín para conocer el jardín que hay sobre una montaña de basura. Tienen muchos imaginarios sobre Moravia, pero ven y se encuentran lo que hoy consideran muchos el mejor vividero de la ciudad. Eso es lo que piensan algunos de sus líderes y la historia que contaremos en Con Otros Ojos este lunes. Los espero. Moravia es ejemplo a nivel mundial de transformación.